¡Hola, tubers! ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Sandy S.B. y hoy en este episodio de Popcorn, que ya estamos de hecho cercano a estas fiestas que nos encanta estar con toda nuestra familia, recibir muchos regalos, comer mucho, estamos hablando de la Navidad. Así que, ¿por qué no en Popcorn vamos a recordar las películas más reconocidas para esta época navideña? No es Navidad si no viste esta primera película que te voy a recomendar, que es El Grinch. Sí, esa persona de color verde que odia la Navidad por completo y tiene muchos planes malévolos para poder destruirla. Todo esto desarrollado en el pueblo de Villaquien y esta película es protagonizada por Jim Carrey. Pero tampoco es Navidad si no viste esta película que es Mi Pobre Angelito, donde tenemos de protagonista al niño Kevin McAllister, que por una organización que tuvo su familia para celebrar la Navidad en París, lo olvidaron en su casa. Y aprovechando que es fiesta navideña y hay muchísimas cosas en esa casa, entran unos ladrones a querer saquearla, pero Kevin se las ingenia para crear muchísimas trampas y poder atraparlos. Esta película tiene cuatro entregas, pero las primeras dos están protagonizadas por Macaulay Culkin y en la segunda película, como dato curioso, les comentamos que hay un cameo del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En la parte de las películas animadas tenemos como una de las más importantes el Expreso Polar. Esta película que trata de un viaje para muchos niños que quieren conocer a Santa Claus en el Polo Norte. Pero este mensaje que da la película es un mensaje muy bonito, porque te enseña a creer no solamente en Santa Claus, sino en todo el sentido de la Navidad. Todo esto a través de un cascabel. Hay muchísimas historias navideñas que contar, como el muñeco Frosty, Rodolfo el Reno o cualquier cosa relacionada con Santa Claus. Pero esta película que les voy a recomendar, que es muy típico de esta época navideña y ya es un clásico, es este cuento de Charles Dickens titulado Un Cuento de Navidad, que trata acerca de un avaro que odia la Navidad, no quiere gastar su dinero para poder festejar estas fechas. Así que en la noche previa a la Navidad es visitado por tres fantasmas. El fantasma de las Navidades pasadas, el fantasma de las Navidades presentes y el fantasma de las Navidades futuras. Y cada uno le va demostrando los recuerdos o las cosas que pueden llegar a suceder si él sigue teniendo estas mismas actitudes. Tenemos de protagonista a Ebenezer Scrooge en esta película. Y claro, hay varias adaptaciones de este cuento. Entre ellas, dos de Disney, una con Mickey Mouse y sus amigos y la más reciente que es Los Fantasmas de Scrooge. Pero les comento que Los Fantasmas de Scrooge es la historia más apegada al cuento de Charles Dickens. Y así como en el Grinch, Jim Carrey fue el protagonista, también es protagonista de esta historia de Los Fantasmas de Scrooge, haciendo la voz obviamente del principal y avaro y malvado, Ebenezer Scrooge. Pues esta es nuestra recomendación de películas navideñas. Y si tú conoces otras películas o sabes de alguien que es súper fan como yo de estas películas, etiquétalo aquí en los comentarios, danos un like si te gustó este video, síguenos en nuestras redes sociales que de este lado van a estar apareciendo. Y de parte de una servidora, Sandy Acevedo y de todo el equipo de HeyTube, les deseamos que la pasen muy chido en esta Navidad, que compartan muchísimo con su familia, que es lo más importante. Les mandamos un fuerte abrazo en estas fiestas. Y nos vemos en el siguiente episodio de Popcorn. Ah, por cierto, se me olvidó que no se les olvide suscribirse en la partecita de abajo. Es totalmente gratis.